mundo aquí en Soy Celeste, transmitido por Glorioso Celeste, obviamente, en la plataforma Zoom, luego de unas vacaciones merecidas, volvemos este año dos mil veintidós recargados, tenemos nuevos integrantes que van a participar en esta noche y en lo que viene en toda la temporada dos mil veintidós. Vamos a hablar del triunfo, perdón, del la derrota sufrida en la ciudad de Huancayo, un debut poco auspicioso, pero vamos a ver, a desglosar eso, a desmenuzar el porqué de la derrota y muchos otros temas más aquí en Soy Celeste. Buenas noches, señor Escobar, Juan. Muchas gracias, muchas gracias por el saludo, también un saludo a todos los que estamos participando en este programa, y bueno, este ya la vez pasada cuando estuvimos conversando, di mi opinión, ¿No? Que fundamentalmente se refería a los dueños de Innova, porque yo quiero ver, o todos queremos ver, por supuesto, el asunto de fondo, porque lo demás, los partidos que se ganan o se pierden, es una consecuencia de cómo está el manejo del club, y el manejo del club está a cargo de estos dueños que para mí no deberían estar, y lo digo así frontalmente, este, esta firma Innova, son estos dueños, lo único que quieren es lucrarse con el equipo, ¿No? Con una, con un activo ya formado tanto en personas como en en estructuralmente, ¿No? En 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 los bienes de los equipos que posee, como dije la vez pasada. Entonces, no me canzaré de repetir ello, porque lo demás es este ponerle este un un asuntito que que no es lo que necesitamos nosotros, ¿No? Este decorar o dorar la píldora, que lo que estoy viendo el asunto, nunca he visto de que dirigentes de club de fútbol no den la cara, que le que lo envíen al entrenador mosquero o al español es a decir las cosas como son. No es que uno sea divino seguramente por mi edad y mi experiencia, yo le dije a Henry cuando ganó eh cuando le ganó la buena pro si se quiere de la adquisición de club Innova, le dije que no me gustaba eso, él es testigo de eso, yo me adelanté el asunto, no me gustaba porque veía cuál era el comportamiento que es compra y venta, ese es su negocio, y le interesa un comino, si el el equipo campeón, o sea, le interesa un comino. Efectivamente. Efectivamente. El año pasado al terminar el torneo ya con la derrota final y postergando el título número veintiuno, hablábamos justamente de eso y que es un lujo contar con con usted señor Juan Jovar, mis respetos, porque usted vivió al vivió en cada momento glorioso de cristal desde su nacimiento, por eso bienvenido y vamos a dar pase a Percy. Buenas noches Percy, ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿Qué tal? Este Juan Escobar, un gusto para mí saludarlo, es usted una persona con bastante recordación e historia dentro de la barra del Sporting Cristal, un agradecimiento por todo el apoyo que le dio, todo el empuje que le dio a este sentimiento que hoy este llena estadios, que hoy tenemos un pueblo vibrante y siempre pendiente de de nuestro querido club de Sporting Cristal. Un abrazo para ustedes, Henry, ¿Cómo estás? Un saludo para para todo el pueblo del Sporting Cristal que que nos escucha y bueno eh con la desazón del primer partido y y y el primer la primera derrota que que bueno es un jalón de oreja eh es una primera voz de alerta de lo que nos toca este año nos toca salida provincia con con mayor frecuencia del campeonato este año a diferencia del dos mil veinte dos mil veintiuno se va a jugar en en las ciudades donde los equipos son originarios ¿No? Entonces vamos a tener visitas en en Cusco en en Arequipa en Altura en otras ciudades complicadas en ciudades de calor también como en Sudiana Sí, simplemente que tenemos en este momento eh hinchada que nos va a respaldar siempre pero eh tomándole la palabra a a Juan eh la poca contratación que se ha hecho eh nuevamente eh poner el peso del equipo eh de los del torneo local de la Copa Libertadores trayendo solamente uno o dos refuerzos que la verdad que espero que den mucho más fuego de lo que hemos visto el día de ayer eh el peso mayor está en jóvenes que salió de de la cantera de Sporting Cristal pero que no tienen este de repente la 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 jerarquía y y se demostró el año pasado tanto en la Copa Libertadores como eh en la Copa Sudamericana y en el último torneo que que prácticamente dejamos escapar la veintiuno y y y bueno este eso es gestión de Innova nosotros vamos a seguir alentando al al equipo que salga al campo con con camiseta celeste porque esa es nuestra nuestra pasión nuestro amor nuestro compromiso pero así es y vamos a poner la voz en alto porque ya no nos vamos a callar la cuestión de Innova el señor Raffo estamos cansados de su gestión eh esto le quedó demasiado grande esto para usted no es usted es para un equipo como Cantolao entonces para un equipo como el Zúñiga también la Academia Zúñiga Cantolao claro sí búsquese un equipo pequeño invierta y haga su experimento pero acá por favor está en un grande un grande se le respeta no le puede dar no puede darle tan poca importancia al equipo principal como para dejarlo este a bueno para no darle la importancia del caso no hay contrataciones perfecto no tenemos un peso relevante para afrontar la copa libertadores mira si ayer hemos caído frente a un equipo eh y disculpen esto no que no es relevante a nivel nacional imagínate cuando vayamos a la copa libertadores no si si eso claro ahora en marzo viene la el sorteo eh bueno vamos a darle paso a Henry no sin antes comentar un un detalle un detalle que yo creo que es importante mencionar señores jugar señor el equipo de Percy y Henry me enteré el día de ayer que el jugador Beto da Silva no sigue más en el club que lo contrató el equipo de la victoria sabe por qué no va más en el equipo de la victoria sabe por qué no va más porque la hinchada no lo quiso por qué nosotros nosotros hinchada no existe el extremo celeste existe la fuerza oriente la vieja guardia por qué nosotros no podemos hacer o sea es tener ese peso en en la sobre la indigencia esa o sea cómo hacer sentir esa presión al dirigente en este caso no para votar jugadores o sea no para hacer este eh eh como se dice no aceptar un jugador o o o en positivo por qué no podemos pedir jugadores hemos traído dos jugadores o sea extranjeros por qué no puede la hinchada no 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 puede presionar Henry escucha la pregunta por qué no puede presionar para que traigan más jugadores el año pasado se eh se vendió se prestó a Corozo y no hubo reemplazo y la hinchada tampoco se hizo sentir o la o o es que Innova Raffo Graña, Luque y toda esa gente hace caso omiso le importa un 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 rábano lo que piense el hincha lo que siente el hincha y se nos fue el título dos mil veintiuno Henry adelante ¿Cómo están estimado? Buenas noches a todos nuestros seguidores de Glorioso Celeste eh me escuchan bien ¿No Arturito? Perfecto, te escuchamos perfecto Eh sí, bueno, un poco fastidiado con la derrota y hablando del tema coyuntural pues este eh eh los de Innova ya desde agosto del año pasado vienen eh diciendo con la excusa mejor dicho de que no hay presupuesto primero salió el señor Luque en agosto prometiendo que este año iba a iban a mejorar las cosas pero al parecer sigue lo mismo ¿No? Eh y a nosotros nos hubiera gustado bueno sobre todo a los pasistas ya que somos familia la supuestamente el club en las redes sociales están inculcando eso ¿No? Yo creo que esta semana está tiempo de 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 eh eh señor Joel de 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 hacer un video que se ha grabado e invitar a todos los hinchas al gallardo apoyar al equipo y a tener paciencia en todo caso ¿No? Porque lo que sé es que cuando los barristas han tratado de ir al club y y y tratar de haber un diálogo eh parece que ha pedido un poco de paciencia que este es un proyecto bueno lo positivo esta semana de ayer específicamente ha sido el triunfo de la sub veinte en Ecuador al blooming cuatro cero pero la copa libertadores ya está a la vuelta de la esquina más o menos a finales de marzo que va a ser el sorteo e inicios de abril y y preocupa un poco ¿No? Pero esperemos que las que las cosas mejoren pues para el partido con Melgar. Ok, por lo visto ayer por lo visto ayer en la en la en el juego de Sporting Cristal parece que el equipo no está quedado entre línea en línea es un equipo muy largo es un equipo que no 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 respeta el la religión del toque como dice Roberto Mosquera eh señor Escobar sí señor Escobar eh lo que comenté hace un momento que la hinchada rivales la hinchada de equipos grandes entre aspas eh hacen hacen sentir su voz de protesta y son respetadas en nuestro en nuestro caso la voz nuestra nuestro deseo imperioso de campeonar y seguir cosechando títulos para la historia porque como dijo ¿No? Proporcionalmente en el cristal tiene una una historia muy grande y y un récord de de copas ganadas en poco tiempo ¿Por qué el hincha de cristal es muy pasivo o el hincha de cristal o es que innova reitero la pregunta ¿Por qué innova no nos hace caso? Bueno este a mi parecer creo que falta dentro de todos los grupos que conforman las diferentes barras eh aficionados del cristal deben de haber una unión y luchar para que innova deje de ser una congeladora ¿No? y si no pues es tan tan tanto temor se tienen que den un paso al costado como decía hace hace poco eh otro amigo que agarren alzúñiga que tomen el cantolado que sé yo pero están en un equipo grande en un equipo de tradición y por lo tanto merecemos sobre todo la hinchada el respeto nosotros nos merecemos respeto y esos no ellos no lo hacen les llega totalmente y altamente el 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 hincha del club y a quienes se envían a quienes son sus voceros de vez en cuando este de español y en otro porque tenía mosquera ok realmente el señor es una pregunta eh un comentario para que usted me responda eh bajo su criterio eh yo creo que dos contratados dos contrataciones de 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 internacional como es Sosa que lo viene demostrando con Ayacucho me parece bien la contratación lo de Mosquera vamos a ver pero solo dos y son cinco cupos lo que están permitidos para el torneo local tomando en cuenta que González ya no está en cristal ya no está pero ojo el presupuesto de ojo el presupuesto de cristal está cerrado el libro de pase para cristal está cerrado no va a haber ninguna contratación internacional un jugador de jerarquía internacional usted con esos dos está conforme esperando que las canteras nos den la solución definitivamente no definitivamente y hago una pequeña evaluación a la plantilla del cristal sí como también hablé con Henry la vez pasada con el cual nos reunimos eh de vez en cuando y le decía que todo equipo comienza con la defensa pónganse a pensar un ratito una persona algo elemental que por ejemplo se lesione Merlo que para mí es el punto fuerte de cristal ¿Qué pasaría? ¿Creen que Merlo es eterno? No y tampoco es una máquina tampoco es una máquina no siendo no siendo un gran pero es el que mejor responde la defensa desde hace años se lesiona a él lo expulsa que hacemos no es un chito la torre ¿no? lo que ha debido preocuparse es por contratar defensas y defensas alto como dos dos cuando eh el caso de este muchacho este Chávez es una persona que no está para defensa central es una que le falta envergadura no tiene efectivamente defensa central no no yo no comprendo realmente no comprendo ¿no? los equipos se arman de atrás para adelante como dice el manual sí así es entonces ahí ahí para mí deberían de dos no uno sino hasta dos defensas centrales de jerarquía y ya lo demás porque ya se supone que bueno tenemos inclusive en la selección hay jugadores ya se va armando pero lo principal es la defensa entonces efectivamente y yo 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 no he visto este este asunto en la plantilla como si nada vienen y la vez pasada a veces también bueno seguramente llevados por la juventud muchos hinchas a mí me llamaba la atención y eso lo he hablado también con hinchas el año pasado que lo lo pifeaban a Coroza si Coroza era el mejor jugador yo no entiendo por qué lo pifeaban y posiblemente y posiblemente de eso se haya agarrado estos ineptos de Innova para sacar la coroza o venderlo ¿no? ah no a mí mi chalo lo quería por favor ellos hay un lucro de esto hay un lucro señor Fogar hay un lucro que ellos no sé cómo lo lo capitalizan no sé cómo lo 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 distribuyen tenemos en cuenta tomando en cuenta ya para para todos ustedes amigos del panel que Cristal ha recibido dos dos años consecutivos tres millones y medio por 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 Copa Libertadores de América efectivamente y la Copa Sudamericana también es un millón más efectivamente ahora que no haya caja y esa posición austera de Joel Raffo y compañía no me parece lo más adecuado Percy Percy y Arturito ok continuamos con el tema de Innova pero no a ver si como hablamos con el señor Fogar los equipos se forman de de atrás para adelante es el ABC de fútbol es el manual principal y es lo que todo entrenador sabio puede o pues tiene que hacer como armar la defensa mero Solis arrancó ayer la defensa estuvo conformado por los cuatro de costumbre menos Loyola por encontrarse lesionado luego de que fue convocado y sufrió una pequeña parece lesión pero creo que va a volver rápido los cuatro del fondo cómo estuvieron para ti Lora Chávez Merlo Madrid y Solis estuvieron en un nivel de medio en realidad no no hicieron el gran partido y esto es porque el equipo todavía está como como acaban de decirlo largo entonces mientras se acomoden al sistema de juego de que están que están proponiendo y ojo que ayer hemos jugado en altura o sea se les va a complicar vean el el panorama a a a a lo largo de de este año y vamos a tener todos partidos varios partidos en altura eh vamos espero que no pase pero vamos a a a perder puntos de repente en altura y y yo te te hago una pregunta a este bueno para todo el el público que nos escucha esto es preocupante porque porque ya se o sea de acuerdo al juego que estamos viendo qué pasa si en la copa libertadores nos meten cinco nos meten seis goles qué pasa qué argumentos nos va a decir no disculpe la palabra que disculpe no mejor no lo digo que nos va a decir rafo que nos va a decir luke perdimos 5-1 pero le metimos uno que eso es importante porque es un equipo brasileño y le hemos encajado y somos el único que le hemos metido perdón 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 hemos escuchado también decir al señor escobar sobre luke el español pero luke no es gerente general el gerente general es un tal graña siempre en la historia institucional el gerente general es un tal que no lo presentaron que pero él es el benavides de otros años o sea él tendría que dar la cara y y declarar a la prensa desde el año pasado desde el año pasado hemos estado con el grupo de primero la gente de scouting quién es que se presenta cuáles son sus planes el cual cuál es el plan para reclutar gente para reclutar jugadores para el sporting cristal eh luke es el pararrayos prácticamente de del club en en este momento para no para que de repente mosquera no con el poco presupuesto con el mezquino presupuesto que le han dado solamente le le pongan en cartera pues este dos o tres jugadores y me tenemos un ecuatoriano de veintiún años creo si no 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 es menor eh juani 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 sánchez están a sus veinte jugando para el equipo del piqui y el otro jugador es este mosquera que en realidad espero que que sea mejor de lo que hemos visto ayer porque si no no vamos a poder sumar muchas claridades hay un dato curioso y le quería compartir el pasaje a gente también porque el tiempo nos gana henry eh mosquera tuvo un mal desempeño el día de ayer y eso que estás acostumbrado a jugar en altura porque viene el fútbol boliviano tuvo un par de un una pivoteada y una jugadita más no no se le pudo ver mucho pues no eh jugó más o menos 35 minutos no pero a lo que apuntaba Percy que decía que vamos vamos a resignar puntos en provincias en sobre todo en la altura pero tenemos jugadores que han jugado en la altura los dos refuerzos porque el único nuevo el único jugador nuevo diferente diferente digo en la plantilla la única modificación en relación al año pasado fue la inclusión de Sosa desde el vamos después todo el equipo ya se conoce otro punto eh Sosa viene jugando dos años en Ayacucho y al comienzo y al comienzo jugó en la altura de Ayacucho como local después vino la pandemia historia conocida y también Mosquera viene de 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 un de fútbol de mucha altura no no de calidad sino en en altura bueno en altura en la actitud claro en la actitud entonces a a a eso solo eh reitero voy a ser muy eh reiterativo con la pregunta de si nos que si con dos contrataciones de nivel porque los extranjeros que han llegado tienen que mostrar el nivel eh o sea la diferencia la disimilitud entre un nivel y otro o sea los chicos que emergen de la cantera como está Merlo como está Chávez que no no está en un buen momento y no estuvo un buen final en el pasado ellos tienen que marcar la diferencia cerrado libre paso déjame hacerte un comentario en este momento tenemos a Yotun que está sin equipo y creo que no tiene una propuesta formal, serio ¿por qué no podemos invitarlo? oye, ¿sabes qué? te invitamos a que seas parte del club vemos la parte como préstamo sería sería como préstamo a lo máximo porque su carta pase debe estar bien caro creo que cuesta no sé cuántos millones para la edad que tiene Yotun para la edad y para lo que quiera invitarlo a ver la manera de que se muestre nuevamente dentro del club para la Copa Libertadores que haga una buena Copa Libertadores eso sería muy bueno pero el tema es el presupuesto incluso Roberto Mosquera cuando Roberto Mosquera cuando se puede no sale te lo digo o sea, como que ni siquiera yo estoy seguro que innova ni siquiera lo ha pensado la máquina oye, ¿sabes qué? te invito entrena con nosotros por lo menos ¿sabes qué? estás sin club estás este claro, claro al menos entrenar antiguamente se estilaba eso se estilaba eso buscamos una manera de conseguirte la carta la carta de préstamo o algo y ganamos nosotros ganas tú y y bueno te muestras nuevamente un torneo internacional o sea sería lo ideal como dicen en el club somos familia somos familia entonces yo tú eres de la familia celeste ad vínculas de la familia celeste ¿verdad? para el señor Escobar para mí eso es una utopía bien planteado bien formulado bien deseado por Percy pero para mí es una utopía sí no lo que dice él está bien ese es el anhelo perfecto el deseo sí claro y otra es la predisposición que puedan tener Innova Innova no tiene lamentablemente la predisposición que tenemos todos los hinchas celestes cuando uno toma un club o compra un club se fija en el cortísimo plazo en el mediano en lo que se refiere al fútbol tiene por objetivo en principio campeonar todos los años eso claro lo mínimo que a un equipo como el Sporting Cristal y por historia tiene que hacer yo antes decía teniendo todas las facilidades que tiene el equipo en comparación a todos los demás deberíamos campeonar todos los años y aquel año que no se campeone definitivamente sacar a los dirigentes eso es lo que yo decía en forma tal vez drástica radical apasionado apasionado por decir así pero sabes que yo veo de que si en este caso Innova ha adquirido ha comprado al club tiene que tiene que ver eso como objetivo el objetivo es campeonar y para campeonar tiene que reforzarse como es natural pero no que hacen ellos los primeros que hacen dinero ingresa dinero que lo que han gastado no van para su bolsillo para reintegrarse el gasto que han que han tenido que hacer eso es lo que están haciendo no es otra cosa hacemos una suma sumas y restas en general de todo lo que se ha beneficiado el club en los últimos dos años temporada 20 fuimos campeones temporada 20-21 que también tenemos un dinero muy importante que entra a la caja del club de portilla sumando y restando ellos dicen ahora que no hay más presupuesto pero Arturo Arturo imagínate que si Cristán no hubiera ido a la copa libertadores en estos dos años o sea de qué estaríamos hablando ahorita imagínense claro obviamente o sea supuestamente estamos en dos copas de etapa de grupo consecutivo imagínate que hubiéramos clasificado solamente a la sudamericana o sea estaríamos hablando de ningún jale o cómo estaríamos estaríamos afrontando con el torneo de la sub-20 que probablemente nos dé grandes satisfacciones porque no que o sea porque Cazulo está ahí un Cazulo un Jorge que siempre transmitió los valores celestes siempre esos huevos que le pone dentro y fuera de la cancha y eso creo que es una buena gestión de Innova la única buena que es traer a Cazulo para la edición de menores para mí en mente tenemos a Cazulo y bueno por lo hecho el año pasado y en estos últimos años a Mosquera en la banca y suplente bueno en la banca y en el comando técnico del esporte y había gente que estaba criticando a Cazulo de que no tenía experiencia pero al menos empezado el partido que tenía que ganar lo ha ganado ahora vamos a ver el independiente del valle el día martes va a ser un buen sparring que es una es un semillero de canteranos el independiente del valle pero hemos empezado bien y esperemos pues que que sigan por esa senda señor Escobar creo que tenía que decir algo si no el señor Escobar conversamos con el señor Escobar antes y yo coincido con el señor Escobar que el equipo el equipo que tú formas que tú presentas para cada año tiene que campeonar y tiene que ser el mejor ellos están apuntando a las inferiores es un proyecto de aquí yo tal vez yo cuando tenga 60 años o 70 voy a ver un un equipo un club como independiente del valle como como river que ya vive sus canteras pero va a pasar mucho tiempo lo que quiero es campeonar este año señor Escobar claro además ellos estas personas son tan ambiciosos que no saben que campeonando campeonando el equipo tiene más cinchas se reflota más pueden hacer mejores las cosas mejores auspiciadores de repente es tanta su ambición de que el ente el dinero que se nublan no no a ellos les interesa por ejemplo el campeonato pasado que le hemos partido por culpa de los dirigentes y los dueños Henry Henry disculpe disculpe que los corte un poquito Juanito disculpa que te corte un poquito sin ir muy lejos y en la línea que dice Juan siempre tratan de ahorrar lo más y de gastar lo menos posible y todo esto la exhibición de camisetas que fue muy bonita el año pasado las camisetas no eran de club la feria la feria celeste no eran de club efectivamente como hincha las entregó gratuitamente sin cobrar ni claro estuvo también participando Gino Alan y Marquito y eso también fue no fue muy bueno lo que hicieron ellos ¿cuál fue el valor colaborador? el valor de la entrada cerca de 60 soles por persona y si llevabas a un niño te cobraban ¿cuánto? 20 soles 20 soles un niño que aspira a ver a sus ídolos o por lo menos a visitar las instalaciones de los interiores ver las canchas 20 mangos a un chivolo o sea no sé esto el señor Escobar en su época le cobraban por entrar el agradecimiento el agradecimiento para Gino Paoli por tener esa pasión de coleccionar todas las camisetas que hemos visto y de esa pasión que bueno como Juan como tú como todo el vuelo celeste como Henry que para con las estadísticas y todos los datos las ponemos siempre al servicio del club el mismo este no me acuerdo que está haciendo canciones y ah Fabio nuestro amigo Fabio está aportando el compañero Fabio también quiere aportar canciones y bueno tiene algunas dificultades pero está ahí ese es el amor nosotros lo damos con sentimiento con amor sin esperar nada a cambio pero bueno del otro lado se ve el lucro o sea organizas algo sin que sea tuyo y ni siquiera tienes la gentileza de decir el agradecimiento para Gino Paoli ¿cuántos saben acá de que esas camisetas no eran de Cuy eran de Gino Paoli? así es eso lo veremos en los comentarios que tú nos vas a leer a continuación Percy por favor los comentarios Arturito yo en el Rima que en este momento no hay luz no sé por qué y por eso que no he prendido la cámara estoy con 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 mis datos entonces el indicado ahorita voy a tratar de ver los comentarios Arturito continuamos con el señor Juan que también quería recalcar ese tema sí Juan yo le preguntaba a Juan sí sobre eso cuando él bueno es un rimense de casta pues de nación en Pizarro en Trujillo Giron Trujillo perdón Giron Trujillo y es un es un celeste cabal es un rimense a carta cabal señor Juan Escobar cuando usted era pequeño y ya había comprado las instalaciones de los padres fundadores ¿alguna vez le cobraron un mango por entrar a esa instalación? nada en absoluto uno uno entraba al club yo entraba entraba y salía al club iba con amigos no había tantas restricciones comprendo que a medida que ha ido aumentando la hinchada pues ha habido hay que tomar medidas receptivas claro pero yo tengo inclusive carne de cristal cuando lo tengo ahí guardado que en un momento lo voy a mostrar y bueno este inclusive llevaba este mi cama en ese tiempo una cámara fotográfica y recataba a los futbolistas yo todos los días los sábados me iba al club ¿no? y disfrutaba con todos los amigos con los jugadores ¿no? o hay jugadores también en ese tiempo entonces este se veía un un ambiente digamos muy cálido en todo en todos los que asistíamos y por eso es que la vez pasada estuve conversando con Henry le decía que había un uno uno así un hincha pues antiguo como era este Ilescas ¿no? una persona que vivía inclusive hasta se concentraba con los jugadores y había habido muchos que vivían pues el el señor Ilescas claro de la Florida así es así vivía ahí cerquita nomás al club yo digo un poquitito a veces toco temas un poquito diversos pero que todos tienen la misma finalidad ¿no? miren por ejemplo yo veo que muchos se van a dar un que han campeonado el 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 antiaño pasado el año pasado pero ese campeonato para nosotros se caía de maduro gracias al esfuerzo de los dirigentes y los de ellos anteriores eso solamente han cosechado no sé si me dejo entender si entiendo entiendo claro eso ya todo va a ir listo solamente para cosechar e inclusive se han mismo metido que les interesa un comino y no se ha campeonado cuando ha sido el campeonato más fácil de toda la historia de haberlo de haberse logrado si se hubieran logrado se hubieran abierto muchas puertas pero es tanto que les interesaba no le interesaba le interesaba su beneficio personal ¿no? entonces un solo comentario un solo comentario para mí el torneo del año pasado se perdió en clausura que debimos haberlo ganado para mí el tema de la final por no reforzar exactamente por la angurria por economizar que lo pidió el mismo Mosquera y nuestro capitán Alcáterra lo pidieron eso se vio encerrado en el torneo de la zona ganando los dos torneos e inclusive lo ganamos bueno el bicentenario lo ganamos también era para ganar todo como dice el señor Juan Escobar era para ganar era un torneo muy fácil porque se jugaba en Lima en primer lugar porque estábamos en un nivel superlativo con Corozo y lamentablemente no hubo el recambio no trajeron a nadie en lugar de Corozo y nos fuimos disculpen literalmente a la mierda porque prendieron un torneo y todo eso las lesiones de Olivares del mismo Riquelme de Loyola de Tabara que ahora que todavía no ha podido jugar esperemos que reingrese pronto Tabara quiero hacer una puntualización si una compañía compra un equipo en este caso de fútbol no va a haberlo de ese año sino varios años más para que se sostenga el equipo sabiendo de que si campeonaba tenía que hacer esfuerzos para la Libertadores y todo lo demás si se sabía eso porque tienen un horizonte una visión entonces ¿por qué se metieron a comprar? si no tienen no tenían la capacidad económica suficiente así de sencillo ¿por qué se metieron? yo creo eso da mucho que pensar sí, pero yo creo que ellos vieron vieron que las inferiores estaban en buen nivel éramos ganadores de casi todos los torneos de menores y pensaron vamos a representar a jugadores es más Henry tú puedes confirmar este dato ¿cuántos jugadores son representados por Innova? ah, sí hay varios de ahí creo que ya la mayoría no, no, no perdón eso no es culpa ni siquiera de Innova porque Innova puede decir muchas cosas pero aquellos que estuvieron en esa como se dice en esa inspección o esa los que iban a evaluarlo a la venta a la venta ellos son los que tienen la culpa los que evaluaron porque ellos no solamente van a evaluar el presente sino el futuro del equipo esos son los culpables de que esto haya caído en las garras de Innova hubiera caído manos de los de estos ¿cómo se llama? de los postores de Innova o sea no tanto es lo que quieres agarrar y lucrar como lo está haciendo pero ¿quién le permitió eso? ¿no? la persona la 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 no Innova perdón Innova disculpen si hemos empezado el campeonato y hemos perdido con un equipo que nos ha llevado a la altura y hemos perdido por la mínima diferencia y jugando mal y estamos así este con el día revuelto porque imagínate que cuando empiece la copa nos toque un equipo que Dios no quiera de verdad ojalá que no pase en Bogotá en Quito en Bolivia en cualquier lugar que nos puedan dar una no sé pues un escolar abultado en contra de nuestra imagínate todo lo que va a pasar bien o sea yo anhelo de que Raffo ya es es nuestro Peter Castillo compas en realidad eh jajaja acá tengo unos comentarios este Arturito Walter por favor eh bueno saludos a todos este voy a leer los que los que puedo visualizar acá rápidamente a ver Walter Innovo y Mosquera nuevamente trajeron paquetes Sosa es una lágrima y el colocho no pasa nada eh ya me arde los ojos verlo a Calcaterra de titular eh Nachelli Carbatotto hasta Alianza hace mejores jales Abel Carguaz Cauti eh no sé ustedes eh demás hinchas o simpatizantes pero Mosquera debería hacer algunos cambios en el equipo y no cerrarse en una idea eh con jugadores que no dan los frutos Calcaterra eh hace tiempo que no está para un once titular eh Gustavo Gás el popular Perico nos manda saludos buenas noches amigos un abrazo para el gran Perico estoy escuchando su programa ¿no? y de nuevo Walter Rex SC dice eh la UO su refuerzo hoy anotó un gol eh quien contrata a Cristal los refuerzos un ciego Walter hablando de de la comisión esta de scouting habría que ver si están haciendo un trabajo ellos están haciendo un trabajo y menores ¿no? me parece que con lo de mayores me parece que no no lo están haciendo ¿qué opinan ustedes de eso? bueno yo voy a voy a empezar retomo la palabra y después voy a dando vuelta aquí a la ruleta voy a empezar diciendo que ellos quieren crear un modelo como independiente del valle sostenible ya se sabe que la Bacus no aporta dinero y yo no sé por qué tiene siempre la propaganda que está en el pecho es algo que queda en siempre va a quedar en una incógnita porque hicieron un contrato por cinco años creo Arturito claro pero no fue anunciado o sea por eso eso no está comprobado pero de hecho que anualmente ya no recibe el palo de dólares que recibía anteriormente en anteriores años no recibe medio millón creo que recibe medio millón eso sí no está muy seguro bueno no tenemos prueba para poder claro decir al hincha oye mira ellos reciben medio palo sumado lo de copa libertaria sumado la venta de jugadores no pero ellos quieren hacerlo sostenible de acuerdo a la productividad de los chicos y venderlos así ya por ejemplo este año yo creo que a medida que vaya evolucionando el chico por derecha como se llama Lora y Lisa creo que están con un pie ya fuera y como ellos son representantes tienen en paralelo tienen a Innova lo que van a hacer es vender y generar generar de vengar pues dinero para sus arcas para las arcas de ellos o sea no del club eso me queda claro eso es lo que yo quería acotar nada más y realmente el tema de Halles yo Henry Percy escuché escuché atentamente tu opinión y yo también me sumo a eso y quiero agregar algo no se olviden que este año igual tenemos Copa Libertadores y tenemos que enfrentar dos torneos paralelos a diferencia del año pasado el plantel es más largo es más largo es más amplio pero igual hubo una Copa Libertadores y un torneo local en paralelo es complicado para nosotros y lo dijo el señor Escobar la defensa hace agua la defensa no es una defensa sólida para un torneo internacional si ya no si no miremos a Juan Cayo qué pasa si nos toca jugar con el Bolívar de La Paz qué pasa si nos toca jugar con un equipo ecuatoriano de altura no vamos a la mierda disculpen el término señor Escobar adelante ahora disculpa antes que intervierta Juanito yo escucho mucho de que Innova quiere o está haciendo el modelo deportivo de Independiente de Valle que es un modelo exitoso sostenible y todo eso no conozco la dirigencia de Independiente de Valle pero estoy seguro que esos dirigentes son hinchas apasionados de Independiente de Valle no como este tío acá que nuestro Peter Castillo como le digo que Joel Rafa nuestro Peter Castillo que no es hincha de Sporting Cristal y que le llega y nunca lo va a hacer nunca lo va a hacer carajo lo que lo que pase está en el en el ocultismo en la vida de scouting qué es lo que vas a hacer cuál es tu tu plan todo se lo cargan a Mosquera Mosquera ya te hemos tratado esto lo que se para el rayo es el que te dice sabes que perdimos 5-2 hoy bacán nuestros jugadores hicieron dos goles y los cinco nos encajaron bueno pero es un equipo mayor de presupuesto de historia te va a contar todas esas cosas pero nosotros metimos dos goles y eso hay que valorarlo ese es el trabajo de Luque hasta lo que yo estoy escuchando y Graña no da ninguna conferencia no invita a Lichas no las señales de vida como yo siempre le digo esta semana es una oportunidad estos días que ellos dieron la cara no va a hacer una conferencia algo algo deberían hacer un video algo lo único que yo he dicho de Graña es una foto ahí este que la he buscado por internet y sale lichando por por los boncas por otro equipo imagínate por los boncas y este y ni siquiera en la en las firmas del club que han habido comunicados conjuntos con otros equipos creo que hay 6 firmas Joel Raffo mira Percy Percy escuchen muchachos yo voy a dar un ejemplo yo sé que muchos me van a matar me van a querer matar por este comentario pero miren la gestión que está haciendo Jan Ferrari con las gallinas ha adquirido o sea ha hecho un contrato no, 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 no haciendo un paralelo un símil oye es que ¿sabes cuál es la diferencia? que él es hincha gallina ¿me entiendes? no aparte de ser gallina discúlpame ahí también hay que hacer una diferenciación porque a ver cuál porque él está en un club que tiene que está intervenido por la SUNAC ¿entiendes? o sea él está tratando por todos los medios porque es hincha gallina le vive tiene las plumas puestas es lógico lógico por eso él aletea y se va volando este ha tenido reuniones con el presidente con 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 políticos de esta gestión para para hacer que la que la le condone o les baje la deuda y pone eso se llama capacidad de gestión capacidad de gestión que no tenemos lo que tú quieras pero es capacidad de gestión Henry es capacidad de gestión señor Escobar ¿qué opinas? yo mira yo opino que está bien lo que está haciendo este ¿cómo se llama? Ferrari Ferrari ¿no? sí está muy bien está perfectamente bien para su para su club yo como quisiera que haya alguien que también luchara así con con ese brío y con ese punduro por nosotros no lo hay por eso es que no lo hay no lo hay señor Escobar no lo hay ahora yo yo a esta directiva y estos a estos este dueños yo les pondría pues este como nunca parece ¿no? ustedes han visto antiguamente había este ese fantasma Gasparín ¿no es cierto? sí Gasparín yo les diría esta es la directiva Gasparín porque nunca están son fantasmas nunca aparecen y solamente ponen como para rayos a Mosquera o a veces a la Español el otro es este ¿cómo se llama? Graña Moral 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 ¿cómo es posible que un cagón esté esté en la dirección gerente general gerente general del club sporting cristal sociedad anónima él es el gerente que nunca dio la cara no le conozco o sea no sé cómo es su voz no sé cómo habla no sé si tiene buena dicción si tiene buena preguntación yo no sé pero en años anteriores siempre el gerente general estuvo Rebagliati estuvo el señor el chino Benavides y así una lista innumerable interminable pero Rebagliati el chino Benavides con el cual yo he conversado muchas veces si sentían ni hablar de Cantuaria si sentían al equipo a mí me gusta más bien alguien que proteste dirigentes de de otro perdón dirigentes pues de otros equipos sean este del de la U sean de la alianza que luchan por el equipo y está muy bien eso está muy bien claro claro inclusive yo le tenía odio al a este al gordo ¿cómo se llama? al final al final al final ¿cómo se llama? Alfredo González pero luchaba luchaba ¿cómo quisiera yo tener dirigentes que luchen así con ese hermoso por el equipo como lo ha habido lo ha habido Tepe Vergara era uno de ellos Tepe Vergara el mismo Augusto Moral el tío abuelo de Oscar que está ahorita en marketing Augusto Moral Silva obviamente yo soy grande Jaime Noriega que se tiró hizo la pirámide humana en el Lolo en el Gaguinero en el 4-3 es otra pasión es otro tipo claro claro y yo me acuerdo bueno solamente hace poco el año pasado que que nos roban el partido con ese gol que había anotado Riquelme que para mí hubiera se hubiera quedado se hubiera quedado por no exigir el VAR no exigir el VAR no exigieron el VAR y la dirigencia muda los Gaparines mudos antes yo sé que se perdió en la primera rueda pero acá pucha si hubiera habido VAR como lo exigió un equipo chico como el Minas es que el VAR cuesta y ellos no quieren sacar ni un sol de su bolsillo no esa no pues es una justificación ya con el respeto de todos los indios que se merecen son confudeces no ganan el VAR otra cosa el partido la capacidad de gestión la capacidad de gestión aparte que ya los 3 millones de la copa libertadores 3 millones ya estaban asegurados en cambio al campeonato no saben lo que pasa aparte de eso es que estos quieren llevarse bien con todos los dirigentes o para qué voy a protestar ya está el partido o para qué voy a poner para que me miren mal eso es así porque les llega altamente y ahí Juanito hay que ver también el papel de Innova como representantes jugadores ¿por qué? porque no te vas a no te vas a pelear con otros equipos a los cuales le puedes colocar algún tipo de jugadores o ¿entiendes? ese es el conflicto de intereses tú le dices hay muchos intereses creados ese conflicto de intereses se dijo en el primer momento que hubo la compra entonces se justificó ¿no? que esta es otra empresa y la otra está representada por otra empresa si es el mismo grupo pero claro pero es la puerta giratoria tú no puedes salir como directiva de cristal y entrar por el otro lado como como representante de jugadores y eso es repito lo que yo le dije y reiteradamente a Henry ¿sí o no Henry? lo que te dije yo claro te dije mira para acá estos van a lucrar estos no sienten la pasión adelante porque bueno como viejo que soy me adelanto al asunto y dicho y hecho lamentablemente ha pasado como como se veía porque en ese momento ni siquiera hablaron de números de cosas pero nada de fútbol de pasión cada uno puede saber algo de empresa pero en el caso de fútbol tienen que combinarse ambas cosas la pasión con bueno con la rentabilidad pero no ellos totalmente rentables y ni siquiera creo que fueron a los partidos finales con los caones ni siquiera organizaron la tarde celeste también para mí es un tema para analizar es un tema que ahora el día 13 prometió el señor Oscar Oscar perdón Moral el sobrino prometió y en radio ovación y en RPP que el día el día 13 iba a haber un evento muy lindo que iba a ser del agrado de todos los hinchas algo muy lindo porque dijo que dos semanas más era mejor porque el COVID la Omicron la variante Omicron estaba muy fuerte yo quiero saber si en dos semanas hubo ese virólogo epidemiólogo para prever que no pronosticar que en dos semanas cuando fuimos contra Melegal iba a haber una tarde tan linda que bueno como que suplía la tarde celeste que no hubo a principio de año bueno vamos llegando al final del programa yo quería saber la opinión de cada uno dos preguntas para cada uno es el rendimiento de lo que vimos en la primera fecha en Huancayo y qué le diría al señor Raffo que es cabeza de esta empresa Innova y presidente de nuestro Club Esporting comencemos por el señor Escobar en principio la primera pregunta es el rendimiento que usted vio según su un rendimiento mediocre dado de que son los mismos casi casi el 100% de los que han jugado el año pasado salvo Sosa salvo Sosa por decir casi el 100% todos iguales y a mí el que me sorprendió ahí y gratamente y lo digo saliendo un poco de la ira que me da cuando hablo de Innova es Pacheco me ha gustado Pacheco me ha gustado Pacheco como como ha encarado y todo ha sido el mejor de la delantera Pacheco en el poco tiempo que ha estado ¿no? y este y bueno y como digo el rendimiento es miedo ¿cuál es la perdón perdón antes de eso ¿cuál fue la decepción de usted en lo colectivo no? en lo individual ¿cuál fue la decepción? si tuvo una grata sorpresa con Pachequito Fernando ¿tuvo alguna decepción con algún jugador que ya conocemos? sí el marcador de punta derecha este muchacho ¿cómo se llama? Lora Lora para mí mal mal ahorita mal y lo que también me causó buena impresión el arquero que está mejor que creo el Duarte mejor que Duarte está el arquero este de nuestra cantera sí mucha gente el año pasado también opinaba lo mismo hemos hecho varios programas donde la gente decía Solís está mejor que Duarte bueno vamos al mensaje que le daría al titular de la institución a nuestro equipo voy a ser crudo y directo que por favor pasía sí como no deje a mi equipo del esporte que lo deje que venga otro te lo digo así directo no quiero entrar en adornos no esto es en vivo no va a ser editado nada no se preocupe no que le editen mejor yo no sé aquí voy a a mi edad que voy a tener miedo a esa gente que se vayan que se larguen Dios mío eso es lo que yo quisiera mientras tanto hay que alentar el equipo y que haya una cruzada mis queridos amigos celestes en el estadio para decir por favor a Innova recapaciten piensen en una cruzada no una cosa por acá otra cosa decirle a ellos que están mal que están de más para que siquiera pues este algo puedan responder que den la cara a esa a esos este dirigentes Gasparín eso sería mi mensaje este bastante crudo pero real yo me veo mucha incomodidad en usted señor jugar en la primera vez que estamos juntos en un programa compartimos un programa esta vez digo una pregunta para darle paso a Ferci porque él tiene mucho que decir Ferci es un viejo veterano acá en el programa pero dígame qué tendría que ocurrir para que a ver si Cristal pasa a octavos de final igual quiere que se vaya igualito es que el fútbol y lo repito veinte mil veces no es como cualquier otro negocio no es por favor como un negocio de un banco o de una industria no es así inclusive hasta en esos negocios hay fraternidad todos juegan para en cambio ellos se han apartado todo lo de un lucro lamentablemente lucro eso es lo que lo que lo que ha pasado lo que está pasando con nuestro querido equipo en el fútbol mis amigos pasión y eso es lo que creo que todos los cinzas celestes y a veces un poquito en estos sentimientos que no tengo para el equipo porque todos los hermanos celestes somos una hermandad somos una cofradía celeste y cuando hay que decir algo hay que decirlo en conjunto con el respeto del caso por ejemplo cuando se vaya a la tribuna ustedes como jóvenes decir que están incómodos para que eso sienta porque si lo hablamos así entre nosotros no es igual a que cuando se esté en el estadio se diga a esta gente para que entienda si es que que pueden entender esto este asunto ¿no? Ok señor Cobar muchas gracias por tu mensaje ha sido muy claro y enfático Percy tú las dos preguntas que formule si podría responderla en estos momentos en realidad la parte defensiva como te digo igual que el año pasado ojalá que no seleccione los centrales y que mejore también pero de ahí a quien tenemos a quien ponemos si selecciona alguien a quien ponemos esta vida alta Luthiger a ver ¿les alcanza con eso? no obviamente que no claro la jerarquía y todo o sea tanto para el torneo local como para el internacional y bueno ojalá que este que haya sido la altura lo que haya este hecho que algunos jugadores hayan bajado tanto del nivel de su juego ya que no están acostumbrados como le digo cuando salió Lora hace unos años creo que no había subido altura y todo esto no ha jugado realmente en altura entonces esperemos que se vaya adaptando poco a poco a la geografía peruana tan guita tan hermosa en nuestro Perú pero bueno así de dificultosa es también para jugar otras cosas si el mensaje para el unión primero para los hinchas o sea en este momento es muy delicado tenemos que estar juntos sin facciones sin peleas de repente nuevamente invocarles a estar juntos estar unidos una sola voz como lo éramos antes y como lo debemos ser siempre y bueno para para nuestro Peter Castillo Joelito esto no es para ti el Sporting Cristal no es para ti tú no has comprado como dice Juanito Escobar tú no has comprado un banco no has comprado una tienda no has comprado un negocio cualquiera puedes haber comprado una institución deportiva pero no has comprado la pasión la pasión no se compra la pasión se siente y eso que tú has comprado tiene un pueblo que tiene una pasión que tú no la vas a poder controlar negociar y es que no pones lo que tienes que poner para el bienestar del club para el bienestar institucional yo desde en este momento en este momento de verdad si Cristal tiene algún pésimo resultado en Copa Libertadores en torneo internacional si su nombre se ve dejado por culpa tuya de tus de tus malos decisiones de formar de de invertir en jugadores de tu estrechez de 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 mente de de novena estrechez de corazón como los prisioneros dicen ¿no? estrechez de corazón Dios mío ojalá que no se te venga el pueblo encima porque ya con un partido imagínate todo lo que es calentado esto es un cierre caliente si perdemos por una o sea por un marcador que 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 manche la historia del fútbol del Sporting Cristal en nuestro Sporting Cristal querido esto sí reviente revienta pero no es una verdad sancion simplemente te lo juro no lo vamos a tolerar bien Percy gracias por tu comentario para las finales vamos a darle paso a Henry que también quería contar algo con Henry para que pueda dentro de lo positivo de la fecha anterior no es que haya sido una fecha del torneo local sino que luego del partido empalmando con el partido de Cristal jugó la sub 20 de Cazulo que ganó 4-0 al Blooming categoría el próximo partido cuando se informa a la gente para que la gente para que esté pendiente por la radio o por TV no sé si lo van a transmitir lo están pasando por la página de la Comebol y el club también lo está pasando paralelamente el partido es el día martes con Independiente del Valle que en la primera fecha ganó 3-0 al Caracas y Cristal por diferencia de gol está primero está primero hay que recalcar que pasan de los cuatro pasa el primero y el mejor segundo o sea va a haber directo pasan a una semifinal así que el día martes me parece que es a las 3 y media de la tarde o todo el mundo atentos a ir a las redes sociales del club Arturito perfecto perfecto el rendimiento de Cristal como lo viste ayer para finalizar solamente hacerle la misma pregunta todos apuntan que la defensa no estuvo bien y en lo colectivo peor y en lo individual creo que es mucho peor salvo jugadores como Pacheco según lo manifestaba el señor Escobar te agradó el once que arrancó los ingresos de Pacheco creo que hubo cuatro cambios de un solo tiro claro claro ingresaron más o menos a los 10 minutos o 15 minutos del segundo tiempo mejoraron un poquito en la llegada pero yo creo que por ser un partido de altura como Cristal no tenía como llegar así al área con peligrosidad yo creo que han debido probar de lejos ¿no? como se extraña esos chutes de Lobatón del mismo Yotún de Tábara yo creo que en estos partidos de altura deben apostar por eso por el tiro de larga distancia ¿no? hubieron no han habido ellos tampoco no han tenido tantas jugadas de peligro o sea si tú ves de ambos equipos habrán llegado más o menos tres veces el gol de ellos fue un gol de otro partido como se dice ¿no? eso es lo que Cristal también debe hacer de probar de lejos ¿no? y esperemos pues que el juego en conjunto mejore pues para para este fin de semana que vamos a estar pendientes creo que el día martes va a salir la respuesta definitiva si es que se va a jugar con público porque todavía no hay nada concreto ¿no? bueno y a los señores de Ignova aún tienen tiempo estas semanas de hacer un video a dar un mensaje a la gente de Cristal ustedes han agarrado al equipo más grande más prestigioso del Perú desde 1955 el que tiene más campeonatos profesionales el que en los años pares hemos ganado con altas y bajas si bien es cierto lo de la Copa Libertadores es una deuda pendiente desde el año 2004 es momento de cambiar la historia hacer un esfuerzo la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina bueno dicen que no va a haber ningún refuerzo pero yo creo que el libro de pases creo que se cierra todavía a finales de mes y a la gente pues que vaya al estadio que apoyen al equipo eso sí eso sí que apoyen al equipo ¿no? pero el error está en el tema dirigencial de no dirigirse al hincha como debe ser como lo merecemos sobre todo los pasistas los pasionistas que han pagado un dinero son abonados el hincha el hincha de cristal espera mucho de ustedes ¿no? hemos tenido grandes dirigentes como ya lo hemos mencionado ¿no? a la familia Ventín a Pepe Vergara a don Augusto Moral a Felipe Cantuarias ¿no? que renació el club más o menos el año 2012 porque recordemos que cuando llegó Alassar Miller en el 2005 casi nos vamos a la baja en el año 2007 estuvimos 7 años sin campeonar y cuando justamente llegó Mosquera que después lamentablemente lo sacaron y ahora él está haciendo todo el esfuerzo yo creo que él también ya se le está acabando un poco la paciencia con la gente de Innova ¿no? porque él quisiera un defensa ahí para un nivel de Copa Libertadores pero solamente les pido eso que acerquen más al hincha y que quieran más a estos colores a esta insignia a este sentimiento que nosotros le ponemos gracias a todos nuestros seguidores y vamos a seguir haciendo videos compartiendo historia porque el club le puede ir bien o mal pero nosotros vamos a estar ahí siempre a toda esa generación de hinchas de cristal sientas orgullosos de esta de esta de esta celeste que tantas alegrías nos ha dado y queremos que ustedes crezcan también con esas alegrías y que la barra todos los hinchas estemos unidos porque también parte de la culpa de que no haya habido banderazo en los playoff han sido también problemas de las facciones también es una autocrítica que lamentablemente es un mal endémico en el fútbol peruano y sobre todo en nuestro club y esportivo digital y damos por terminado ya llegando a la parte final del programa agradeciendo la presencia a los señores Pobar a Percy a Henry a los que no estuvieron también un saludo para César Ramírez para Mauricio para Fabio para José Luis para Creusa para Andrea y para todos los que no pudieron estar el día de hoy pero en algún momento estaremos nuevamente juntos y también quería comentar yo también al respecto yo como saben los que no me conocen yo soy una persona que soy invidente pero escucho los partidos por radio y sé lo que acontece sé lo que pasa por los comentarios yo escucho los partidos post partido también los escucho para tener una mejor idea para tener que aportar con me voy a lanzar Henry con lo del tema con mi propio Cherria la voz celeste la voz celeste hoy espero grabar para analizar un poquito no solamente el tema futbolístico que no es complicado pero analizaremos un poco ya tuviste tu primera edición Arturito que estuvo muy bueno la edición de 10 minutos esperamos esperamos mucho más ediciones Arturito sí, 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 sí por apoyo gracias a la gente que se enganchó con este programa vía glorioso celeste y también bueno con esto dicho lo que dijeron los compañeros mal término pero gracias por estar aquí y nos encontramos la próxima semana Dios mediante luego del partido o previo al partido contra Melgar ¿les parece bien muchachos? Don Escobar señor Escobar ¿qué le parece una previa ante Melgar? me parece excelente Arturito excelente creo que sería mejor Henry Percy claro para opinar sí bueno 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 contamos con ustedes en la buena y en la mala fuerza cristal carajo claro no podemos escondernos tras una derrota hay que poner la pepa igual que lo que tiene que hacer este Rafa o Graña o Luque Gafarines bueno los Gafarines de fútbol peruano de nuestro de nuestro club gracias a todos por la atención dispensada disculpa no poder haber leído más comentarios porque el ritmo ahí apagó eso es chau salud cristal chau chau pues